AQUÍ, 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 AQUÍ. ESTÁ CON NOSOTROS FERNANDA GALVEZ QUE NOS VIENE A DEMOSTRAR LA TÉCNICA DE DEPILACIÓN CON NILO. BIENVENIDA FERNANDA, BIENVENIDA LAURA, LAURA, ESTAMOS DICIENDO QUE LAS CEJAS, NOSOTROS NOS USTAN POKO, SE VE CHULAS DE BONITAS CON LAS CEJAS GRUESAS PORQUE SE ESTÁ USANDO. PORQUE SE LLEVANTE EL PÁRPADO. NOSOTROS. OTRA VEZ REGRESARON COMO LOS 80 BROOKSHIELDS EN LA LAGUNA AZUL, ¿TE ACUERDAS? PERO A VER, DIME, ¿ESTA TÉCNICA LA PODEMOS HACER NOSOTROS? LA SUGERENCIA ES QUE LO HAGAS CON UN ESPECIALISTA Y EFECTIVAMENTE NUESTRA MODELO TIENE UNA CEJA BASTANTE POBLADA, PERO EN ESTE CASO VAMOS A CREAR LA FORMA, VAMOS A DARLE FORMA PARA QUE SE VEA LLEVANTE EL PÁRPADO Y SI QUIEREN COMENZAMOS. A VER. ¿DE DONDE VIENE ESTA ONDA DE LOS HILOS? LA TÉCNICA ES ORIGINA DE MEDIO ORIENTE, ES UNA TÉCNICA QUE TIENE VARIOS CIENTOS DE AÑOS Y QUE TIENE COMO OBJETIVO ELIMINAR EL VELLO DEL ROSTRO, EL VELLO NO DESEADO, PRINCIPALMENTE ES DE LA ZONA DEL ROSTRO PERO TAMBIÉN SE PUEDE QUE SE VA A HACER AXILAS, PIERNAS O BRAZOS. Y DUELA LAURITA, LAURITA CEJA BONITA? DUELE? NO. DICE QUE NO. Solo le están haciendo unos detalles. ¿Por qué le estás dejando sin ceja? No, no, imagínate. Sí, el objetivo es marcar los ángulos, vamos a levantar el párpado y obviamente todo lo que es la zona de alrededor, de entrecejo, de frente, temporales, se va a limpiar. Oye, entonces es menos dolorosa que con una pinza. Es menos dolorosa que una pinza más rápida. De hecho, los beneficios de esta técnica es que no irrita la piel, lo pueden hacer a cualquier edad y en 15 minutos tú puedes tener unas cejas perfectas. Es menos doloroso, quiere decir que sí duele, pero menos que cualquier otra técnica, por ejemplo, la cera. Ah, sí, porque ya lo estamos viendo hasta... Más rápida, pero además, a mí lo que me llama la atención... Ay, no llores. Se siente como unos piquetitos, nada más. Cada cuando, porque ves que luego hay unas bien chiquititas que se asopan. Te depiles hoy y mañana te ves en el espejo y ya tienes otras ahí nuevas. Sí, el ciclo de crecimiento del vello es de 21 a 28 días y se recomienda que se haga su mantenimiento cada mes. Ok. ¿No? Con el hilo lo que hace es trenzar el hilo y extraer de raíz el vello. Ajá. Oye, pero es que te digo algo hasta suena. O sea, el hilo que nosotros que estamos aquí cerquita, no sé si lo alcanza a percibir el micrófono. Ay, hasta la vista. No llores, mamita, te ves bien bonita. Es que sí, es muy sensible esta parte de... O sea, dice que los dedinos de la nariz son los que más duelen. Es el más largo, el de la nariz. Es el más largo, ¿no? Pero, oye, hay una diferencia porque ves que luego dicen que el párpado tiende a arrugarse, igual cuando te depilas, por ejemplo, con ser el bigote o tiende a arrugarse de más porque estás jalándolo constantemente. Aquí yo no veo que se jale, que se levante la piel. A diferencia de la cera, que se jala la piel en el hilo, no pasa eso. Y también la durabilidad, o sea, cada mes tú tienes que hacer, el vello se va adelgazando, el folículo se va debilitando. Ajá. Pues ahí vemos. Oye, a ver, y dime algo. Si está doliendo en la ceja, el área de bikini que me cuenta. ¿Se puede con hilo o es hilo de estambre? ¿Se puede o no se puede en la zona de bikini? Si la persona quiere con hilo, se puede hacer con hilo, pero no se recomienda. Para eso tenemos ceras que son plastificadas y son especiales para zona íntima. ¿En la axila? En la axila sí, se pueden hacer brazos y se pueden hacer piernas. Ajá. ¡Oh, piernas! ¡Me desmayo! El bigote, la parte de patilla, toda la zona de rostro es sumamente recomendable lo que es la de piel. Y sobre todo, si tienes poco tiempo, me refiero a irte a depilar para después irte a la playa, porque se dice que no es recomendable depilarte y luego irte a la playa. Claro, en este caso se tiene que poner obviamente un producto pre y post depilación para tratar la piel y en 15 minutos tu piel queda perfecta, a lo mejor y algunos puntos enrojecidos, pero nada relevante, ¿no?